Con éxito concluyeron las finales del segundo torneo de básquetbol afromexicano en el municipio de Copala, categoría libre. Los campeones fueron en la femenil J.C. Afros y en la varonil el equipo de Copala derrotando Juchitán. Afortunadamente se logró el objetivo que es quedar campeones con el equipo de Copala y muy muy a gusto aquí la atención. El lugar súper increíble, el torneo magnífico, el nivel muy competitivo, los rivales conocidos, duros, duros, pero salimos victoriosos esta noche, era lo que se planeaba. Pero yo le dije que con garra se gana esto y con corazón, sí, y afortunadamente los chamacos tienen corazón para sacar adelante el equipo. Y eso es lo que me da gusto, hasta andamos ronco de tanto gritar de las emociones. Los encuentros se jugaron en la cancha central de Copala, en donde familias y amigos se hicieron presentes para disfrutar del buen nivel de básquetbol. De esta gran premiación que estamos dando es algo histórico en el municipio y espero que por muchos años perdure este evento muy importante. Todas las familias de Copala, los vecinos de los demás municipios se dan cita para disfrutar, para convivir y para ser testigos de este bonito evento. Lo personal es la primera vez que vengo y la verdad la gente nos recibió súper bien. A pesar de que no fueron muchos equipos, fueron equipos muy competitivos, que incluso hasta la final no fue nada fácil y se dio un buen espectáculo. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.